y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball breakers en el día que va a jugar alguna partida he jugado un poquito vale como estáis viendo soy nivel 14 o sea que no penséis que he jugado mucho 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 no soy un profesional no os esperéis una partidaza del copón bendito porque además mira tenemos por ahí un 118 59 esto es en supervivientes vale me ha gustado el juego sinceramente lo había una oferta y dije para adentro pero es que me está gustando la verdad que me está iniciando bastante está empezando además una temporada es que me viene todo crema para para ir dándole voy a jugar con dende vamos a ver qué tal ya os digo no espero no espero ni siquiera supervivir sino aprender sino evolucionar con el juego porque os digo me está gustando me lo estoy pasando muy bien en cada partida creo que es un juego muy bien enfocado aunque mal vendido pero bueno sí que también a lo mejor matchmaking tendría que cambiar un poquito y tal o sea tiene fallos pero es bandai nanko que os esperáis medallas si queréis un juego bueno bueno no compré nada de bandai nanko para los que me digan que me he pagado bandai nanko vale vamos a ver nuestro objetivo es encontrar supervivientes para rescatarlos sobrevivir a freezer bueno nivel 8 vamos a hacer un gestito vamos a saludar con la mano nosotros sabemos estamos al lado de ahí vamos vamos compañero bueno mira para tienen a bardo que se hallan así que bueno gráficamente no no es una pasada pero prefiero que tenga estos gráficos a que tenga unos gráficos mejores y provoque que las partidas se ralenticen vale lo gráfico a la larga en este tipo de juego no te vas a dar que no le vas a dar importancia por la sencilla razón vale se lo va a apoyar el compañero vale aquí se coloca la llave rompamos todo esto cogemos los cenis hombre que pases es mi primo es mi primo rescatamos a mi primo primo que viene ahí cogemos las chismas de poder ahí está ahí está vamos compañeros hay que buscar la llave por aquí estoy oyendo otro no sé si será arriba o abajo arriba 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 porque lo oímos más a ver por dónde puede ser por aquí yo lo digo por aquí vamos a ver si para que hay alguna cueva o algo yo lo digo aquí loco voy sin los cascos lo cual pero yo diría que estaba para aquí pero no en cuanto al cueva a mí ya puede ser aquí míralo es mi hermano hola hermano bien bien antes de que celula nos destroce otra vez un bolita de dragón muy rico muy rico muy rico aquí para la llave perfecto 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 la llave de poder la llave de poder era me cago en su prima la del pueblo y si tengo la válvula de escape porque soy tan cafre bueno no me va a matar porque tengo la habilidad puesta para que no me mate el destruir zona ves capaz con área segura ya está vamos a ver si encontramos un creo que me quita la habilidad que por eso me he comido todo el daño vale esto esto no necesito una de esto es un bazooka yo quiero una de energía esta nos devuelve lo del escudo ah no vale colocada la llave de poder de esta zona vámonos a otra pues bueno invocamos la llave en la nave y nos vamos a otra zona aquí no veo nada voy a decir no veo ni la cápsula vale aparte así creo que veremos un poco al raider ojo para allí para allí para allí para allí que viene que viene aquí hay alguien ya os digo a los que habéis jugado más al juego que yo me estaréis poniendo a parir y no me preocupa o sea soy nuevo es lo que hay que yo sepa día de hoy nadie nace aprendido compañeros por ejemplo como el error que acabo de cometer al al comprar la cápsula que no era o sea la bebida que no era pero bueno uuuh a ver espera ojo esto era lo que quería comprar vale perfecto vamos a ver vamos a ver si encontramos la llavecita por aquí está el raider pero bueno subimos más de poder ojo 3,2,1 vienes vienes o no vienes crack y bueno te imaginas que esté aquí Ojo, ojo que se la plantamos Ojo que se la plantamos Ojo que se la plantamos Vamos, vamos, niño Mira, por ahí puede haber alguna otra cosa Ojo que la plantamos Ahí está plantada, muy bien Me he quedado sin objetos Me he venido tan corriendo que no me he preocupado ni siquiera de dónde estábamos Esto de la navecita me parece muy útil para los que somos como yo Que estamos aprendiendo Y no sabemos dónde están las cosas Vamos allí Vamos a ayudar a colocar la llave Bueno, pues la coloco yo solo Me cazó Me cazó compañeros Me cazó No lo he jugado bien Sé por qué, la he cagado Ay, pero ya no tengo para Si no me han matado ninguna vez No me han matado ninguna vez ¿Por qué no me da? Bueno Pues no lo he entendido ¿Por qué? O sea, no he entendido No he caído Se supone que tienes una caída Y luego ya Es claro, si te vuelvo a matar Sí que ya mueres Pero es que no he caído ninguna vez Es que yo no he tenido capacidad Posibilidad de De que me reviva ni nada Bueno, vamos a ver cómo acaba la partida Por lo menos No quiero salirme Porque ¿Veis? Por ejemplo, ahora detalles Pues te van a quedar en plan de que De aprender, ¿vale? Este, por ejemplo, se acaba de él Cuando lo estaban reviviendo Ay, lo que no sé Es cómo se ponen los mensajitos Yo qué ponen mensajitos Este no es un móvil Uy, qué te da Tarras para el culete ¿Cuántos quedan? ¿Quedan estos dos vivos solo? Vale, este ha cogido los suministros Pero está causado Se cazó del todo Y solo nos queda esta esperanza Pero vamos Que ya nos han estampado Se va a quedar ahí eternamente Se me va a quedar ahí eternamente Pues si alguien sabe Por favor, por qué me ha matado Me lo ponga en comentarios Porque No lo he entendido El asaltante está El asaltante está El asaltante está Destruiré eso Y este va O a escapar Por una de esas Porque por allá no Corregirme también Si me equivoco Y es que a lo mejor Al ser nuevo No debería recoger Ninguna bola de dragón Porque si lleva el asaltante El radar de dragón Sabe dónde estoy O sea, corregirme Si mi hipótesis Es un poco descabellada O no Pero yo creo Que a lo mejor Le he cagado en eso En recoger la bola de dragón Siendo nuevo Porque vamos O sea, yo soy de este nivel Pero he jugado a medias Y a lo mejor ahí ¿Este qué hace? ¿Pero qué? ¿Este qué es? ¿Ese juego de Spiderman? ¿Te ha visto? ¿Pero que la cápsula Tienes ahí para escapar? ¿Pero que tienes? Él activa eso Aquí ahora mismo Escapa y él gana la partida A mí, los demás no Porque hemos muerto Pero si es que él va ahí Y ya está Ya ha ganado Claro, si es que te lo has pensado Mil veces Yo creo que Este se lo has pensado demasiado No, Romeo Es que es más nivel que tú Me da igual Yo, en mi opinión Vamos a ver Este ya lo caza Ya está muerto Si es que ya lo ha visto Y sabe que está por esta zona Madre de Dios Y del amor hermoso Es que me gustaría ver Qué está haciendo El asaltante Los tiene que flipar El asaltante Tiene que estar flipando Diciendo Pero este que hace Madre de Dios Madre de Dios ¿Se puede rastear más? ¿Puedes rastear un poco más? Por favor Sí, mira Te ha dejado a Zarbón ahí Crack Y a Dodoria en el otro Ahora que se ha ido Zarbón Madre mía Esto es en serio Esto ya es un poco Yo esto sí que no lo había visto nunca Madre de mi vida No de nada Abrázate al champiñón Como un koala O su acalipto Madre de Dios Por favor Este que nivel es Ala A pastar Madre mía loco Madre mía La del champiñón Madre la del champiñón Colega Vale pues Esto ha sido una partida Ya os digo Pues las haré mejores Intentaré tener luego Ya un poquito más de 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 decir Pues esta partida Pues merece la pena o no Porque la verdad Es que veis Bastante mediocre Pero ¿Qué queréis? Nivel 14 Nivel 15 Son 10-12 partidas Las que he jugado Y Y de raer creo que dos O sea que Espero que os haya gustado Por lo menos Que os hayáis divertido Si es así No dudéis Andar al dedito arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Y tenéis un amigo Muy, muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Penur Tienes que ver este vídeo Tienes que ver este vídeo Tienes que ver este vídeo Tienes que ver este vídeo